Tú también lo has oído, ¿verdad? Ese hombre dice que lleva un mes fuera de casa. Pero ¿y si no está viviendo en casa? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Y si está viviendo con Murat! Ahora ese no es nuestro problema. ¿Y por qué iba a vivir con Murat? Porque ya te he dicho que hay algo entre ellos. Es increíble, Hayat. Además de conquistar el castillo, te quedas a vivir en él. Liden, ¿puedes relajarte un poco, por favor? Llevamos un mes organizando la boda y las cosas del bebé. ¿Nos habríamos enterado de algo así? ¿Nos habríamos enterado, no? Por supuesto. ¿Y si Hayat es una mentirosa? ¿Y si en realidad no es una pecta, sino que la está suplantando? ¿Y por eso no está en la casa? Ay, por favor, por el amor de Dios. ¿Pero de qué estás hablando? Que si vive con Murat, que si está suplantando a Suna. Venga, ¿puedes pensar de forma lógica, Diden? ¿Entonces soy la única a la que le resulta sospechoso? Ah, así es. De hecho, me da igual quien sea Hayat y donde viva. ¿A mí qué me importa? Lo que me importa es averiguar qué sabe de tu falso embarazo, cuánto sabe y por qué lo sabe. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Entendido?